¿Cómo están? Soy Majo. Y bueno, lo que tengo aquí el día de hoy, lo que les voy a mostrar, es una caja con cosas que son importantes para mí o que son muy útiles para mí. Sin más rollo, vamos con estas cosas que les voy a platicar un poco más de lo que soy yo, para que me conozcan un poquito más. Bueno, pues voy a empezar. Bueno, pues voy a empezar. Con algo que es muy importante, mi libreta. Yo uso muchas libretas y compro muchas libretas porque a mí me gusta, bueno, más bien necesito escribir lo que siento, lo que pienso, canciones, composiciones, pendientes. Aquí agradezco todos los días, escribo tres cosas que agradezco de mi día. También me reconozco un acto mío, escribo si me gusta una canción, escribo todo, todo, todo lo escribo. Otra cosa muy importante. ¡Tarán! Mis lentes. Porque la verdad es que hay muy poca gente que sabe esto, pero yo no veo muy bien, la verdad. O sea, la verdad es que no veo nada, en realidad. Bueno, más bien, sí veo, exageré, pero sí tengo bastante gradación. Entonces los lentes, el objeto número dos, muy importante. Bueno, va el objeto número tres. Esta es mi cámara, cámara. A mí me gusta mucho la fotografía. Esta es mi cámara, me recargo manualmente, así. Y pues ya, voy a tomar muchas fotos. Tengo muchísimas, como se llama, muchísimas folders con fotos que me han dado a revelar. Me encanta, me encanta la foto. Y esta es completamente manual. Y pues acá le pones, le abres así, mirá, les voy a enseñar. Le abres así. Y ya, pones acá el rollo. Y lo cargas también manualmente, así que ya. En fin. Pero es muy práctica, nunca te va a fallar. Entonces, pues. A ver, os voy a tomar una foto. Sonría. Una, dos. Bueno, vamos con el objeto número cuatro. Son discos. Aquí yo tengo dos de la misma banda que es Lowe. Es una banda que me gusta mucho. Y a mí me encanta tener discos. Yo tengo colección de discos. Porque, híjole, nunca va a ser lo mismo para mí. O sea, son una maravilla las plataformas. Pero, también es padrísimo tener tus discos. Entonces, pues los dos. Bueno, vamos con el objeto número uno, dos, tres, cuatro. Vamos con el objeto número cinco. Y son los libros. En este caso, yo tengo cuatro. Escogí diferentes porque, ahí les va, les voy a decir. Este es mi libro de árboles. Me encanta la naturaleza. Entonces, me encanta comprar libros de árboles, de plantas, de animales, de flores, de todo lo que haya. Y a mí me encantan los árboles. Entonces, les tengo mucho respeto. En general, la naturaleza. Pero los árboles me parecen, pues, algo extraordinario. Que tienen mucha historia. Hay árboles, muchísimos árboles que viven mucho más que nosotros los humanos. Tengo el libro de El Llano en Llamas, que es de Juan Rulfo. Que me gusta muchísimo este libro porque, pues, la manera de escribir de Juan Rulfo es muy particular. La manera en la que escribía era muy particular. Si no les gusta leer mucho, este es una receta, perdón, un libro muy práctico porque, pues, tiene muchos cuentos. Y, pues, pueden leer uno por uno. Ahora, me encanta la poesía. Entonces, tengo este que es el clásico de 20 pomas de amor y una canción desesperada. También tengo la antología de Pablo Neruda. Y en novela, me gusta la novela. Y esta novela también es de una mexicana que es Laura Esquivel. Que es la famosísima como agua para chocolate. Que yo creo que esta novela me la he echado, sin exagerar, unas 6, 7 veces. Pero se me hace como una revista. Y además, como otra receta de la cocina, a mí me gusta cocinar. Muy buen libro. Muy buen libro. Buena película, cuento. Otro. Es, si no quieren, van a decir que es una burrada, pero para mí son muy importantes los dulces. Y sobre todo los de chamoy. No los quise dejar de incluir porque siempre traigo uno en mi bolsa. Normalmente de chamoy. Más bien, siempre son como de chamoy o saladitos o un poco picocitos. Tienen un lugar muy especial en mi corazón. Tampoco hay que accedernos a comer tanto por salud o por otra cosa. Pero aquí están los dulces de chamoy que los traigo conmigo a todas partes. Y vamos con el último objeto que tengo para usted. Y pues es una bocina. No puedo, yo a donde voy me encanta estar con una bocinita. O tener algo donde reproducir música. Porque, al igual que unos audífonos, porque pues ya saben que me encanta la música. Es mi pasión número uno. Y siempre es muy agradecida una bocina. Y hay bocinas hasta ya muy chiquitas que las puede estar en la bolsa sin ningún problema. Y pues sí, mi último objeto es una bocina para escuchar música. Pues bueno, creo que esto les dice un poquito más de mí. Pues nada. Gracias por quedarse acá en este tiempo que duró el video. Me va a encantar leer en sus comentarios qué piensan de mis objetos. Me va a encantar también leer ustedes cuáles son sus objetos importantes. Cosas que los complementan, que les ayudan. Y de nuevo agradecerles que se quedaron acá. Les voy a mandar muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos muy pronto. Bye. Y bueno, algo muy importante que también les quiero decir es que recuerden que estoy en todas mis redes como Majo Aguilar. Todas las plataformas también me encuentran como Majo Aguilar. Ya les había dicho, pero me encantaría que escriban en sus comentarios, en los comentarios, perdón, qué objetos les gustan, qué objetos los complementan. Me gusta mucho leerlos, la verdad es que sí me gusta leerlos. Y eso me va a ayudar a conocerlos también a ustedes un poquito más. Les mando muchísimos besos y abrazos. Y estamos en contacto.